Música Bienvenidos estudiantes del segundo año, vamos al contenido de la elipse que es una actividad introductoria, es el 3.1, la lección es la lección 3 sobre la elipse pero antes de eso vamos a realizar una actividad introductoria donde vas a necesitar los materiales, dos tachuelas, un trozo de cuerda, el lapicero, hoja de papel vegetal, compás y plumón son dos actividades, vamos a la primera, fíjate bien lo que vas a hacer es asegurar los extremos de la cuerda con las tachuelas sobre una superficie adecuada yo no lo voy a hacer con tachuelas, pero solo te voy a dejar lo que es la idea dice toma la cuerda con la punta del lapicero hasta tensarla deslice el lapicero manteniendo la cuerda tensada hasta llegar al punto donde iniciaste vamos a suponer que están ahí las tachuelas y vamos a realizar acá lo siguiente acá suponiendo lo que vas a hacer es esta parte mira, vamos a realizarlo acá, tiene que estar bien tensado y luego hacia abajo y te va a dar parecido a esta figura observa, a esto es lo que nosotros le vamos a llamar la elipse con las tachuelas las tachuelas tienen que estar por acá más o menos y cuando tú hagas el giro y lo vas a repintar te tiene que quedar algo parecido a esta figura bien, vamos a realizar ahora la actividad número 2 para la actividad número 2 vamos a hacer lo siguiente dibuja una circunferencia lo más grande posible sobre el papel vegetal y coloca un punto adentro de dicha circunferencia ya tenemos la circunferencia, el centro y un punto ahí cerca pero se encuentra adentro vamos a doblar el papel de modo que el punto dibujado quede exactamente sobre un punto de la circunferencia ok, vamos a a doblar acá cerca de lo que es el punto en este caso vamos a doblarlo por acá y hacemos este doblez ok por ahí luego vamos a realizar el mismo proceso con puntos cercanos a la circunferencia hasta llegar al punto donde se inició y luego analiza la siguiente forma ya ok, vamos a hacer este para este lado ya hacemos el doblez ya luego podemos hacer de este hacia acá y podemos hacer todos los dobleces ya y nos va a quedar ya cuando hagamos todos los dobleces necesarios necesarios vas a ir realizando todos los dobleces como te queda en la figura al final al final todo esto va a quedar acá ya por ahí para darte la idea y podemos decir y podemos decir que la figura que queda marcada en ambas actividades es una elipse observa que cada punto de ella cumple la condición de que la suma de la distancia de un punto a dos puntos fijos se mantiene constante bien vamos entonces con las preguntas ¿cuánto mide la suma de la distancia de un punto de la figura dibujada de cada tachuela? la número 2 ¿cómo es la suma de la distancia de un punto a las dos tachuelas respecto a la longitud de la cuerda? ¿qué sucede si en la actividad 2 el punto está sobre la circunferencia? y la pregunta 4 ¿qué sucede si en la actividad 2 el punto es el centro de la circunferencia? ok con el caso de la número 1 la figura que se forma en la actividad 2 también es una elipse considerando la construcción se tiene que si H es el punto de la circunferencia que se hace coincidir con el punto A y P es la intersección del radio OH con la recta L del doblez entonces se cumple que la distancia de P hacia A es igual a la distancia de P hacia H entonces la distancia de P O más la distancia de P A es igual a la distancia de P hacia O más la distancia de P hacia H igual también la distancia de O hacia H si Q es otro punto del doblez entonces la distancia de Q hacia A es igual a la distancia de Q hacia H luego la distancia de Q hacia A más la distancia de Q hacia O es igual a la distancia de Q hacia H más la distancia de Q hacia O mayor que la distancia de O H por la desigualdad triangular por lo tanto la recta L y la curva solamente tienen en común el punto P es decir que L es tangente a la curva en el punto P vemos ahí que las distancias son iguales en esa parte se expresa que ustedes deben de medir con la regla para el caso número 2 número 3 este caso se puede analizar a partir de la explicación de la actividad 2 cuando A está sobre la circunferencia y al hacer coincidir con los puntos H el doblez la recta L será la mediatriz del segmento A H y por propiedad esta recta pasa por el centro de la circunferencia luego el único punto que está en todas las rectas es el centro de la circunferencia y no puede haber otro no puede haber otro por lo tanto en este caso la figura que queda determinada es un punto y la última de manera similar si el punto coincide con el centro de la circunferencia entonces para cada punto H de la circunferencia el doblez la recta L será mediatriz del radio OH y la mediatriz de todos los radios son tangentes a la circunferencia de la mitad del radio de la circunferencia dibujada por lo tanto la figura que se forma es una circunferencia de la mitad del radio de la original perfecto lo dejamos hasta ahí seguimos en contacto de la circunferencia